Esperando este momento con ansiedad Porque sé que a las cuatro en punto tengo que estar Me puse la corbata que me regalaste Te compré ese vestido con el que tanto soñaste Le pregunté al espejo si aún me amas Le pregunté a la cama si aún te extraña como yo Hace tanto tiempo desde que te fuiste Y yo te he esperado día a día Pero por fin será el gran día En que mi pobre corazón Pueda calmar este dolor Pues ya no entiende de razón Si se acabó el amor ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico al corazón? Que te olvidaste de que existo Si se acabó el amor ¿Cómo le digo? Si se entregó sin razón Y sin ponerte condición Está tan hermosa Como el día de ayer El tiempo le usa tragos Sobre tu piel Pero tu mirada La siento fría Y tu alma está vacía Pues no es la misma de ayer Si se acabó el amor Si se acabó el amor ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico al corazón? Que te olvidaste de que existo Si se acabó el amor ¿Cómo le digo? Si se entregó sin razón Y sin ponerte condición Si se acabó el amor Si se acabó el amor ¿Cómo le explico al corazón? ¿Cómo le explico al corazón? ¿Cómo le explico al corazón?